Buenos días, soy Arantxa López de Sancho, gerente de Asenfo, la Asociación de Empresas Forestales. Estoy encantada de estar en el Congreso Forestal, que es el mayor encuentro de los profesionales forestales. Yo vengo del mundo del derecho, pero estoy aprendiendo mucho de todos los profesionales, ingenieros de montes e ingenieros forestales, que son los protagonistas de la transición ecológica y de todas las políticas de sostenibilidad. Así que aprenderemos mucho en el día de hoy.